¡Mi gente! Bienvenidos a mi cuarto. Bueno, ustedes saben que en estos días les he estado comentando que hice una remodelación en el cuarto. Déjame abrir la ventana para que puedan ver bien. Y esa remodelación constaba en que yo tenía, yo no sé si ustedes se recuerdan, que yo tenía pisos de madera. Y esos pisos de madera, cuando yo compré la casa, ya estaban un poquito levantaditos. Levantaditos como si hubiese humedad dentro del piso. Pero yo dije, ah, no importa, eso no debe ser eso, eso debe ser también que el calor hizo que se expandiera y que entonces se levantara esa madera. Y estaba deseosísima de poder cambiar los pisos. Entonces, aproveché en uno de esos ataques de organizar y hacer cosas nuevas en la casa que a mí me dan. Y decidí entonces que quería cambiar los pisos. Y he quedado tan contenta y tan satisfecha con el resultado porque pienso que yo tenía solamente los pisos de madera en cinco cuartos. El resto de la casa tenía unas losas de mármol que se veía muy bonita y que se veía amplia la casa. Entonces, decidí poner, no encontré la misma, pero algo que fuera similar. Les voy a enseñar. Aquí era el piso que yo tenía antes. Es como, tiene un poco más de vetas. Y lo que conseguí fue unas que tenían un poco menos de vetas. Se ve más clara, pero la transición de un cuarto al otro, no sé si ven que no tiene ninguna diferencia en términos de... No, no es más bajito. Se ve súper la transición entre una y otra. El señor que me lo trabajó, muy bueno, me lo recomendó una amiga que había hecho una remodelación en su casa y me gustó muchísimo. Entonces, bueno, ahora tengo pisos en todos los cuartos y en toda la casa, el mismo, y aproveché y entonces volví con lo que ustedes saben que les he dicho, que estoy con las de declutter, cosas en la casa, y tratar de tenerlo un poco más renovado, más limpio, más... Como con más pureza. Entonces, bueno, esta alfombra me la había traído de Turquía. Fue una de las compras que cuando fui a Turquía había hecho. La había quitado porque cuando tenía a Vita en la casa, a veces le daba por orinarse y me daba miedo que me la dañara. La mandé a limpiar porque en algunos sitios se había hecho pipi y me la limpiaron súper bien. Y decidí que la quería poner en mi cuarto porque entonces pienso que se ve como más bonito y mucho más limpio. Saqué casi todo lo que tenía en el centro de estos gaveteros. Dejé esta luz de sal que me regaló un compañero de trabajo que se llama Angelito. Y que se me había agotado el bombillo. Lo conseguí y la volví a poner porque dicen que trae buena energía. Y bueno, yo siempre quiero buena energía en el cuarto. Esto fue un recuerdo de cuando fui a Grecia. Me tomé esta foto y de Ególatra quizás la he dejado aquí en el cuarto. Tengo un corazoncito que me regaló. Ustedes se recuerdan la diseñadora del vestido de la primera comunión de Alaya, Marita Real. Pues Mar me regaló esto y lo tengo aquí. Junto con una fotito de Alaya de cuando yo era súper bebecita. La mano y su pie las dejé obviamente en el cuarto. Y lo demás hice como un poquito de declutter. Simplemente dejé las mesitas de noche con algunas florecitas, con algunas velas. Un libro que me estoy leyendo que me encanta y estoy a punto de terminar. Si ustedes leen y tienen la oportunidad, léanse El Silencio en sus ojos de Armando Lucas Correa. Él era el editor de People en Español. Voy por el capítulo número 39. Me falta poquito y está súper buena. Es como un thriller de misterio y me mantiene ahí en tensión y en suspenso. Y bueno, dejé este mueble que antes lo tenía aquí al frente. Lo puse de lado. Dejé, decidí dejar este papel que me habían hecho mis amigos de barro, que me gusta muchísimo. Y yo tengo un pequeño, no sé si es un pequeño o gran altarcito, donde tengo cosas que son importantes para mí. Usted sabe que yo los lunes me doy lunes de consentimiento y tengo la máquina con la que me consiento. La tengo detrás de la puerta porque no me gusta que se vea cuando se abre la puerta. Pero tengo un altarcito donde tengo agua bendita. Esta la traje de Fátima. La tengo en una botella de agua y bien porque no he encontrado una vasija todavía donde ponerla que se vea bonita. Pero muchas de estas cosas que tengo aquí son cosas que me regalaron cuando yo tuve cáncer y las guardo. Y también algunas de ellas, como esto, fue cuando me dio la influenza y estuve bastante mal de salud. Esta virgencita se la presté a Chiqui Baby cuando ella fue o estaba buscando quedar embarazada. Porque una amiga mía, Mara, me la había regalado a mí cuando yo buscaba quedar embarazada de Alaya. Yo profeso la religión católica. Soy muy creyente y muy respetuosa de todas las religiones de todo el mundo. Pero en mi religión católica nosotros tenemos imágenes. Yo sé que en otras religiones cristianas no. Pero bueno, aquí igual guardo muchas de las cositas de Rosario cuando he ido al Vaticano. Bueno, y cosas que me ha regalado gente que tienen significado para mí. Y muchas veces prendo una velita blanca cuando quiero poner una intención para algo. Cuando estoy orando por alguien que ha estado enfermito. Y bueno, esto es la renovación un poco que he hecho dentro de la casa. Que le estoy enseñando el cuarto principal que es el mío. Al de Alaya se lo hice también. Cambié hasta la posición de la cama. Pero eso se lo muestro en otro video. Solo que no te quería que supieran el cambio que había hecho. Y lo contenta que estoy con estos nuevos pisos. Y cómo se ve de amplio el espacio en el que duermo todas las noches. Nada, ya los entré hasta el cuarto. Así que me despido. Otro día los entro nuevamente al cuarto de Alaya para que vean cómo quedó. Miren, te linda. Un besito grande para todos. Aquí con la reestructuración un poco de la casa y de las mejoras que he ido haciendo. Pues he ido encontrando esos espacios en que puedo poner cosas que son lindas. Son importantes para mí y que no quiero tener en otro lugar. Pero que no quiero tampoco sacar. Y en este espacito que yo antes tenía una bañera. La saqué. Hice un mueble que mi amiga Katy de Closet Detail también me ayudó a hacerlo. Puse cositas que para mí son importantes y que tienen mucho significado. Obviamente la familia es mi prioridad. Y aquí tengo la foto de mis padres con mis hermanos. Es una foto de hace muchos años. Pero de un momento muy lindo para nosotros en que nos pudimos juntar y retratar nuevamente en familia. Era un evento mío y mis papás estaban guapísimos como pueden ver. Así que pues guardé esta foto y la puse aquí. Un momento yo creo que importante en mi vida fue cuando pude conocer a Oprah. Cuando estuve con WW. Justito antes de empezar la pandemia. Ella me dio la oportunidad junto con la familia de WW. De buscar ese estilo de vida saludable que yo tanto deseaba. Y de ese momento, en el primer momento en que la conocí a ella, me tomé esta foto. Ese fue ese recuerdo de ese primer encuentro con ella. Que fue muy lindo y que me impulsó mucho para lograr este estilo que tengo hoy día. Y el que no quiero abandonar. Así que por eso puse esta fotito aquí. Tengo un álbum con mi mamá. Que realmente es de cosas, por lo menos esta primera foto. De cosas que no ocurrieron porque mi mamá jamás conoció a Laia. Aquí estamos mi mamá, a Laia y yo. Y esto no es una foto real. Porque mi mamá murió dos años aproximadamente antes de que naciera a Laia. Pero una chica me hizo un cuadro. Y logró de alguna manera mostrar este momento. Nunca ha sucedido, pero muy deseado por mí. Y es un recuerdo de la misma Laia haciéndome un recuento en el Día de las Madres. Y son fotos con mi mami. Estas fotos me las tomó Omar Cruz en algún momento para la revista People en Español. Y son cosas que no quisiera olvidar y no quisiera pasar por alto nunca. Así que la tengo de esos gratos recuerdos de mamá e hija que pasamos juntas en esa fotografía. Daría cualquier cosa por volver a entrelazar las manos con mi mamá de esta manera. Y sentir su cariño y su calor. Pero bueno, aquí por lo menos la tengo con esa sonrisa que siempre la caracterizaba. Ella decía mucho una frase que decía, cosa buena. Y la veo y es como si lo repitiera. Entonces esto también está en este lugar en donde puedo agarrar y tomar todo el tiempo. Cuando yo fui a Uruguay a hacer este programa de Quién caerá, los técnicos y todo el grupo de producción se portó muy lindo conmigo. Y ellos mismos me imprimieron esta fotito de parte del show. Que significa un momento íntimo que tenía con la camarita. Como si tuviera una relación de amor con ella. Pero que también significa el amor que significó ese proyecto en particular para mí. Y el ir hasta Uruguay. Y lo guardo aquí con muchísimo cariño. Y ustedes saben que yo soy loca con los zapatos. Y Úrsula Carranza hizo una edición de zapatos. Que han sido como un culto a la moda, a los mejores diseñadores de zapatos. Me mandó este libro que además de eso tiene en ella una parte especial para Flor de María. Y Flor de María es una diseñadora de zapatos a la que yo adoro. Es una mujer súper emprendedora que tiene zapatos maravillosos que lo han usado las Jenners. Que le han usado muchísimas personalidades. Thalía ha sido una de las que también ha impulsado la carrera de zapatos de ella. Y lo guardo aquí por dos cosas. Úrsula que fue editora de moda de People en español por muchos años. Y que le tengo muchísimo cariño. Y pues porque además de los grandes diseñadores que tiene. También tiene a Flor de María que es una persona que ha sido también importante para mí. Nos conocimos cuando ella todavía tenía el sueño de hacer zapatos. Hoy día creo que soy una de las personas que más tiene zapatos de su colección. Y que ella además lanzó uno y nombró a ese zapato como Adamari. Y esta es una cajita donde la mamá de Toni me mandó, me envió unas mantillas. Yo soy loca también con las mantillas. Y ella me regaló esta cajita con mantillas y con un rosarito bordadito. Así que todo esto lo tengo pues aquí guardadito. Que es algo que me gustó mucho. Es español, además es artesanía española. Y la guardo con muchísimo cariño y recuerdo de Carmen. Así que bueno, esta es mi esquinita en donde guardo cosas que son lindas. Y que de alguna manera tienen un significado de una importancia para mí. No, yo aquí contándoles un poco de mi casa, de mi vida y de mi historia.